El reloj marcaba la hora de comer y cuatro jóvenes de aspecto excéntrico subían al escenario de The Cabin. Su nombre, The Beatles, era la primera actuación de las más de 300 que darían allí a lo largo de los dos años siguientes. Hoy se cumplen 50 años del estreno de los cuatro magníficos y los fans ya han empezado la cuenta atrás para la celebración. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Pete Best, quien duraría poco tiempo en la banda, tuvieron un comienzo nada fácil. Los historiadores de la banda aseguran que la resistencia al rock era tan fuerte que al terminar su actuación les arrojaron monedas al escenario en señal de protesta. Cuando Paul y compañía las contaron, se dieron cuenta de que sumaban más dinero de lo que habían cobrado por la actuación. Pero entonces, por supuesto, no tenían ni idea de que se iban a convertir en uno de los grandes fenómenos del siglo y que acababan de hacer historia. No fue hasta agosto de 1963 cuando los jazz constituidos en Los Fabulosos Cuatro, mundialmente conocidos ya, dieron su último concierto en The Cavern, demolido en los años 70 para construir un centro comercial. Existe una réplica a pocos metros del emplazamiento original del club, donde los admiradores de la banda se reúnen para recordarlo. Existe una réplica a pocos metros del emplazamiento original del club, donde los admiradores de la banda se reúnen para recordarlo.